Consuelo Duval hizo un doblaje legendario con Elastigirl. Este fin de semana se hizo tendencia a Consuelo Duval en Twitter, ya que la gente empezó a comentar que su doblaje en Los Increíbles como Elastigirl ha sido uno de los mejores proveniendo de un Star Talent. Y la verdad es que ya se sabía desde hace mucho, ya que se ha vuelto un personaje muy emblemático y reconocible simplemente por la voz de Consuelo. Y además si comparamos el doblaje original con el latino, la actuación que hace Consuelo Duval es muy superior en todos los aspectos. Ya no solo en la escena del avión, sino a lo largo de toda la película. Tan bueno fue su doblaje que si Pixar llegara a ser una tercera parte de Los Increíbles y si por alguna razón Consuelo no estuviera de nuevo, la película perdería mucho su esencia y sería muy rara de escuchar. Y aunque eso llegara a pasar, no importaría mucho, ya que el mítico doblaje de Consuelo Duval en Los Increíbles ya se quedará para la historia. ¿Qué?